Música ¿Les encantó? Seguro que si Johnny Valentino, gracias Johnny Y ahora proseguimos en Puerto Latino Internacional Con Ari Foster, nos va a traer Un bonito tema musical Vos telefonan, así que a disfrutarlo Como se merece en Puerto Latino Internacional Música 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 Quembo, quembo Quembo Quembo, quembo Quembo Baby, se te fundó No, no, no Por encontrar Porque senta a mami, baby Para não conserir Se é louco, está no enfrentar No te ama Porque senta a mami, baby Para não conserir Se é louco, está no enfrentar No te ama Baby Telefono, telefono Baby Yeah Vamos a pensar en la voz Todavía A más chuna Papo vos, papo vos I fell in love With you, baby I fell in love With your voice, with your voice Por ti monta conchín, jadítiote Courage en catatá, buscá na mí Por ti monta conchín, jadítiote Courage en catatá, buscá na mí Por ti monta conchín, jadítiote Baby Telefona, telefona Por ti monta conchín, jadítiot Telefona, telefona Por ti monta conchín, jadítiote Baby Telefona, telefona Por ti monta conchín, jadítiote Baby ¡Oh! Gracias por ver el video.